¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el ITEC. Álvaro Chávez, del softball femenil. Álvaro, los Juegos con ADE, las Olimpiadas Estatales, llegan muy temprano en este año. Así es, Ricardo. Buenos días a ese. Buenos días. Un saludo a toda la gente que te sigue. Efectivamente, llegaron muy temprano. Nos sorprendió inmediatamente luego de la convocatoria. Juegos con ADE de muchísimas disciplinas. Y nosotros, como siempre, participando en softball femenil y baronita. En estos momentos, en los campos del Club 4060, están solicitando apoyo. Sí, Ricardo. Mira, como ya es sabido, siempre el gobierno del estado otorga apoyos para hospedaje, para alimentos, el transporte que cumple a cargo del municipio. Pero, pues, son los otros gastos que se generan. Y, sobre todo, realmente digo que, pues, en esta ocasión, no hay. No hay el apoyo. Únicamente el municipio se preocupó, se está preocupando ahorita, nos está informando que ellos no van a dar el transporte. Pero, más sin embargo, pues, los uniformes, que siempre corrían a cargo de las autoridades, el hospedaje, siempre las olimpiadas. Yo siempre lo he dicho, tengo años en esto. Las olimpiadas siempre, siempre, siempre corrían a cargo del estado. Nos asignaban hotel para las niñas, nos asignaban alimentos, todos, nos daban una, una, este, unos... ¿Para qué? No, no, nos daban, este, para las niñas, sus credenciales colgadas, para que supieran de dónde venían. O sea, mucho, muy bien organizado. Y, en esta ocasión, pues, este, es triste decirlo, pero, ni modo, como va, este, no hay ninguna por ninguno. Este, las niñas, los papás se están preocupando por las habitaciones. Son en Camargo, que gracias al municipio de Camargo, gracias al municipio de Camargo, gracias al municipio de Conchos, se preocuparon por darse la situación. Pero, bueno, si es muy triste, el papás se esté encargando con hospedaje, con los eventos y con la inscripción todavía abajo. ¿La inscripción debe correr por parte del municipio o no se otorga? No se otorga. Todas las convocatorias están en todos los municipios. De hecho, hablamos con Enrique Peña de la Comunicación, hablamos, se habló con Jesús Soto, y hay otras personas que fueron a hablar con él. En las convocatorias se mandan a todos los municipios, es un momento de gobierno de los ciudadanos, y así como se sacan a los artistas de los municipios para el gobierno estatal y, así mismo, el gobierno nacional, pues, no se van a llegar a decir que la región ya se está haciendo activismo. Vaya, ahorita, mira, venos, aquí estamos en los 40-60, pidiendo, boteando, para que las niñas puedan acceder a un uniforme, boteando para que las niñas puedan acceder a una habitación, boteando para pagar inscripción, y todo lo que se sigue. O sea, está triste esto, pero estamos aquí porque nos gusta. Así es así. Promesas de campaña que no se cumple cuando se dijo que el deportista paralel que jamás iba a volver a botear. Bueno, mira, Ricardo, ahí sí, yo lo político no me meto. A mí lo mío es lo deportivo. Aquí en este mismo campo se nos hizo promesas, no nomás por el municipio, promesas de gobierno, del Estado, de que las olimpiadas iban a ser diferentes el año pasado y este. El año pasado fue por cuestiones de pandemia, pues no se pudo, pero en esta ocasión, pues yo sí le hago un llamado a la gente, a la clase política, pues de que no dejen el deporte. Por un lado, hombre, Chihuahua, no es posible. Tenemos mucho talento, Ricardo. En béisbol siempre tenemos mucho talento. En softball las niñas tienen mucho talento. Nosotros vamos representando a Parral. Pues queremos ir con su playera de cuarta zona, Chihuahua. Queremos que las niñas pasen un fin de semana jugando bien, pero pues que no pasen un fin de semana esperando ver dónde van a dormir, dónde van a comer, o sea, hay papás que no tienen recursos. Aunque la niña sea hoy talentosa, hay papás que no hay recursos. Entonces, si un llamado da, yo promesas de campaña, pues sí hay muchas, y que se incumplen, pues también yo la política no es mi fuerte, lo mío es lo deportivo. Pero así como lo mío es lo deportivo, Ricardo, me da mucha tristeza ver a niñas que no van a poder ir. Fíjate bien, están convocando a muchas niñas. La convocatoria de la liga fueron 41 niñas y la mayoría declinó por no tener los recursos. Imagínate. Vecina, qué bonito remodeló toda su casa con productos de Matasa. Sí, estoy fascinada que al fin pude cambiar el piso con el nuevo método de pago de Matasa. Se llama Atrato. Es a cómodas mensualidades y ahí mismo en la tienda te activan el crédito en menos de 15 minutos. Remodela tu casa con Matasa. Apagos cómodos con Atrato.